... Tamaño importa es una frase más que sugerente y por eso la hemos elegido, ¿no? Para provocar, para sorprender al espectador que venga a ver esta exposición. Es un juego de palabras que a todos nos viene en mente sobre cosas muy concretas y es en ese juego de palabras que queremos que la gente exactamente sorprenderla, ¿no? Pero en realidad hay fotografías que pueden tener enfoque hacia esa parte del subconsciente subliminalmente y en definitiva lo que se trata es una exposición donde el tamaño realmente de la fotografía importa y bastante porque son tamaños más si XXL, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, están impresas en papel, en cartón ondulado, estucado, de 2,36 metros por 1,56 metros y, bueno, la verdad es que llena completamente el espacio expositivo y yo creo que, no sé, lo recrea magníficamente porque llena completamente la sala y la visión del espectador que venga a ver la exposición. Cada autor, en base al tema, algunos lo han, yo digo, lo han explicitado algo más, otros quizás más sutilmente pero el tema era ese, ¿no? El que nos recondujera un poco hacia lo que la frase en sí nos viene a la cabeza y cualquier persona que busque en Google la frase, la mayoría de las respuestas que va a obtener son del mismo sentido, ¿no? Entonces, cada autor lo ha interpretado a su manera, ¿no? En esta ocasión contamos con un fotógrafo de Jaén, Quini Mercado, que tenemos aquí que le agradecemos su presencia y que haya colaborado con nosotros en esta exposición, ¿no? Él es de Jaén, como digo, y bueno, anteriormente a que el grupo F8 se constituyera pues tuvimos bastante tiempo compartiendo con él también exposiciones en un anterior grupo, ¿no? También aprovechamos la ocasión pues para, como en otro año, en esta ocasión también damos una participación a todos los que vienen a visitar la exposición en esta inauguración de una participación de un número emblemático para la ciudad de Linares como es el 23.700 y damos una participación simbólica de 20 céntimos pero bueno, si el gordo no agraciara no sería una cosa simbólica sino sería bastante de peso, ¿no? Un pelliquito bastante importante y por último agradecer por supuesto la colaboración y el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén a cuyo vicepresidente tenemos aquí, a Patricio Lupiáñez y que le paso la palabra Sí, es decir, con esta exposición cerramos por tercer año consecutivo pues el convenio que se firmó hace aproximadamente pues ocho meses y bueno, para la Fundación Caja Rural es un placer y una satisfacción estar en Linares una vez más y apoyando al grupo F8 porque creo que están haciendo un trabajo muy bueno con una proyección fundamental y eso para nosotros es muy importante con lo cual yo a su presidente que está aquí, Jesús Caña lo tengo que felicitar por la trayectoria que están siguiendo y decirle que en la medida de las posibilidades seguiremos apoyando al grupo F8 como lo estamos haciendo hasta ahora les animo a que sigan en esta línea y nada más Agradecer antes de nada al grupo la invitación como dice Jesús, ya nos conocíamos anteriormente de varios trabajos así que por mí encantado, todo un placer y con respecto a lo del tamaño importa pues sí, lo que ha dicho Jesús también, tamaño importa yo quiero hacer una simple aclaración, aparte de la parte que todos nos remitimos y es que vamos a pensar también que el tamaño del cerebro también importa o del pensamiento, vamos a llamarlo del pensamiento entonces aquí hay mucho, aquí hay mucho arte, mucha cultura y eso es lo que por ahí quiero yo enfocarlo en el tema del tamaño aparte del tamaño de la foto, por supuesto así que muchísimas gracias y todo un placer gracias 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 gracias